De acuerdo a la declaración de cuarentena obligatoria por parte del Gobierno Nacional, solicitamos a la población cumplirla y no salir de sus hogares. La medida es para cuidarlo a usted y a su familia, y evite consecuencias legales. Muchas gracias. Yo me quedo en casa. Municipalidad de General Alvear. Tierra con alma.